Bienvenidos una vez más a la sección de videoanálisis técnico y este miércoles vamos a analizar el gráfico del futuro del bitcoin que se encuentra en un momento de mercado muy interesante de hecho lo que tenemos aquí como se puede ver se puede apreciar en el gráfico diario es un impecable canal bajista desde finales de junio del pasado ejercicio una zona muy clara de resistencia en la parte alta y una zona de soporte también bastante fácil de ver en la base del mismo y lo interesante es que justo tenemos el precio por encima de la zona de los 8 mil dólares de manera que lo que tenemos aquí es un potencial doble suelo que estaría siendo superado el alza además lo está haciendo también con un incremento de volumen bastante superior al negociado de las sesiones anteriores y ello le está llevando además a empezar a asomar la cabeza por encima del canal bajista esto quiere decir bueno que si nos creemos esta figura de vuelta en doble suelo aunque no descartamos una caída hacia la zona de los 8 mil dólares en forma de throwback lo cierto es que cae a apostar por un movimiento hacia la zona de los 10 mil que es la anchura lo que es la altura de esto de los suelo si se confirma sobre todo en velas semanales lo que tendremos además es una clara perforación del canal bajista por el que se viene moviendo digamos el subyacente desde el pasado verano con lo cual todavía cabría apostar por un fuerte movimiento alcista de cara a las próximas semanas meses sin descartar incluso volver hacia la zona de resistencia de los 14 mil dólares ni que decir tiene que la superación de los 14 mil dólares le llevaría prácticamente de cabeza hacia los máximos históricos que presentan la zona de los 20 mil así que muy atentos en el corto plazo al bitcoin porque de ser capaz de superar con fuerza y en velas semanales por encima de esos 8 mil dólares parece que podemos asistir a un cambio de tendencia de lo más interesante eso es todo muchas gracias